Desde que empezamos la gestión, para nosotros siempre fue una prioridad porque para nosotros el embellecimiento de la ciudad es algo que tiene que ver con todo, como que atraviesa a todos los sectores de la ciudad. Uno como vecino quiere tener una plazoleta linda, uno incluso como turista cuando vas a una ciudad te impacta mucho la belleza, lo lindo que esté. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para poder tratar de lograrlo. Muchas veces tenemos quejas de vecinos de que dicen por qué hay plazoletas que están lindas y por qué otras no tanto y tiene una explicación, digamos, es que él tiene un clima bastante seco, entonces las plazoletas realmente para que se luzcan tienen que tener un sistema de riego. Entonces uno cuando recorre la ciudad las plazoletas que están mejor son las plazoletas que tienen sistema de riego y las plazoletas que no tienen sistema de riego lamentablemente cuando empieza a transcurrir el verano se empieza a secar el césped. Entonces bueno, muchas veces nosotros por más esfuerzo que hacemos, digamos, contra eso no podemos hacer nada. Además realizar obras de sistema de riego son carísimas. ¿No se está haciendo ahora, no? No, no, sí, se están ampliando algunas y ahora justamente llegan fondos, bueno, de lo que es el endeudamiento de provincia que estaba planificado realizar varias obras de sistemas de riego, que son obras muy costosas y obras que llevan mucho tiempo porque, digamos, y también que son muy molestas para los vecinos porque, digamos, hay que hacer cortes de calle, hay que, digamos, levantar muchas veces la vereda porque todo lo que es el sistema de caños, digamos, va todo subterráneo, así que bueno, muchas veces son obras, digamos, que llevan tiempo y mucha inversión. Pero bueno, digamos, se están haciendo actualmente, queremos, digamos, que por lo menos todas las avenidas, lo que es Alvear, Alvear tiene prácticamente el 100% tiene el sistema de riego, a Meguino este año pusimos en funcionamiento las 8 cuadras que están en el inicio de la ciudad, o sea, de Guido Espano a Perón, y bueno, tenemos ahí un pedazo que es desde Perón hasta Fontana, que bueno, que eso se va a empezar dentro de poquito a realizar el sistema de riego. Pero bueno, la idea es tratar de tener la mayor parte de la ciudad cubierta con sistemas de riego, por lo menos las avenidas, pero bueno, también hay que entender que son obras costosas y que llevan mucho tiempo. Muchas veces nosotros lo que vemos y que sufrimos todos como vecinos es el tema del vandalismo. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos ahora una plantación en La Zeta, en lo que es la zona de la playa, donde están los guardavidas actualmente, y plantamos 20 árboles, digamos, de manera ornamental, y ya fuimos hace poquito y ya vimos que varios los habían roto, los habían quebrado, los habían sustraído. Así que bueno, digamos... Pasan las plazoletas. Pasan las plazoletas, pasa con las vecinas que por ahí nos vienen a ver, o los vecinos que quieren cuidar el jardín y dicen que ponen maceteros o ponen flores y sufren el robo. Pero bueno, yo creo que contra esas cosas no se puede hacer mucho, porque es parte de algo que tenemos que corregir como ciudadanos, como sociedad. Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos y la idea es tratar de siempre poder trabajar en eso. Gracias.